En territorio jalisciense se notifica el primer caso de quemadura en esta tercera ola de calor, además de casos de deshidratación y golpe de calor. A nivel nacional, la entidad ocupa el segundo lugar con el mayor número de notificaciones de personas que se han visto afectadas en su salud. A la fecha no se reporta ninguna defunción en la entidad. Desde el 1 de abril, en que se registró la primera ola de calor a la fecha, a la semana al menos nueve personas han recibido una atención médica especial por los daños a la salud que las altas temperaturas ocasionan. La Secretaría de Salud Federal, en el reciente reporte de temperaturas naturales extremas, informa que hasta esta tercera ola correspondiente a la semana pasada, 109 personas han acudido a un espacio de la salud a recibir atención médica. De este total, al corte de la semana pasada, 82 jaliscienses presentaron deshidratación, 26 golpe de calor, sin embargo, de los cinco nuevos casos atendidos, uno fue por quemadura, siendo el primer caso de la temporada en la entidad. La Instancia de Salud Estatal no ha informado en qué municipio se registró este primer caso de afectación por quemadura. En Jalisco, el sistema de alerta por esta temporada extrema solo está activo de forma interna en unidades médicas, centros de salud y hospitales, a fin de estar al pendiente en una tensión extrema. Mientras que la alerta para los cerca de 8 millones de habitantes de la entidad que viven en los 123 municipios no se ha emitido algún tipo de alerta en específico, aunque ya se notificó el primer caso de quemadura por estas temporadas extremas. En el país se ha confirmado a la fecha al menos 8 defunciones asociadas a temperaturas naturales extremas en Veracruz, Quintana Roo, Sonora y Oaxaca por golpe de calor y deshidratación y un total de 487 personas con daños en su salud. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.